detrás de los gargancianos, hemos logrado, la Junta de Vecinos, muchos logros, principalmente la luz 24 horas, afaltado de nuestros caminos, canalización de las aguas, pero necesitamos una mano de ayuda de las autoridades, principalmente de nuestro síndico, Guarucuilla Cabral, de que nos asigne un personal de darle mantenimiento a lo que es acera y contener y encachado de nuestro sector. Eso es la calle que está colindando con el asilo. Detrás del hogar de ancianos, detrás del hogar de ancianos. Dice un letrero, bienvenido al sector Rodríguez. Por otro lado, hay malos vecinos que se están dedicando a tirar aguas residuales, háblese agua de cloaca al camino de noche, y somos muchísima gente enferma, yo principalmente tengo problemas cardíacos, y así mucha gente adulta, y no podemos dormir, porque prácticamente estamos prendiendo las bombas de pozo séptico, y nos lo están tirando para él. Pero aguas residuales, no hay tuberías en esas calles. No hay tuberías, sino séptico, pero entonces el problema que pasa, que ellos en vez de pagarle a un camión subsonador, lo que hace es que la están vertiendo el camino, y el vecindario está recibiendo, usted sabe lo desagradable, y usted está durmiendo, y despierte con eso, usted esta pesadilla tiene. En cuanto a, como presidente de la Junta de Vecinos de este sector del Corozo, ¿ha tenido alguna queja con relación a la facturación de la energía eléctrica? No se ha generalizado, Rafael. Mira, a mí mismo, me llegaba a la luz dos mil y algo, porque soy un pequeño bruto, y ahora me está llegando seis, siete mil pesos. Entonces, tengo problemas cardíacos, tengo problemas de salud, estoy consumiendo muchos medicamentos, y se me está poniendo la vida un poco difícil. Basilio, pues muchas gracias gracias por razones de tiempo.